Waffles, yogurt, pan danés, pegel, limonada, galletas Oreo, jugo de tomate, jugo de manzana, jugo de cranberry y esta es la sala KLM Crown Lounge, estamos en la terminal D del aeropuerto internacional de Houston y ahorita Maris les explica como pudimos lograr entrar a esta sala, que fue con esta, les adelanto ahorita Maris nos da el detalle antes usamos la priority pass, pero ahora traemos la launch key, nos va a explicar que anda con eso esta es la recepción es una sala pequeñita, no es muy grande tiene café, té, café waffles yogurt, pan danés, pegel como es un pegel, limonada, galletas Oreo en este lado tenemos jugos, jugo de tomate, jugo de cranberry, jugo de manzana tenemos bebidas unas mesitas este lado otras salitas, obviamente cuenta con internet y pues prácticamente esto de baños es muy sencilla, tiene lo básico pero la verdad es que si si es este muy agradable estar aquí, estamos con una conexión de tres horas entonces vamos a entrevistar a la Maris Maris te venimos a hacer una entrevista para poder entrar a la sala necesitan pueden hacerlo de diferentes formas nosotros lo hicimos por la tarjeta Worelit de MasterCard se las pueden dar en diferentes bancos y este con esa tarjeta ya no necesitas ya no estamos usando ahorita la priority pass que es otra tarjeta adicional sino solamente con la tarjeta de crédito Worelit la presentas la salita y ya te dejan pasar creo que es el titular y un acompañante y uno o dos niños ahí el tip bueno lo que nosotros hicimos fue buscar que si había salas de MasterCard en Houston en el aeropuerto de Houston y pues ya salieron dos esta de KLM y otra de Air France entonces bueno ya vienes y esta funciona diferente cada una va funcionando de manera distinta y en la entrada te dicen como las condiciones en esta nos dijeron que tenemos tres horas para estar aquí que las tres horas tenemos que ir como que a renovar nuestra estancia así es que vamos a seguir y pues ya prácticamente es eso están incluidas las bebidas algo de alimentos hay televisión hay wifi están las salitas baños están obviamente mucho más a gusto que en las salas de espera del aeropuerto con eso concluimos nuestro video de la sala en VIP aquí en el aeropuerto de Houston KLM KLM Crown Launch adiós ¡Gracias! 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 Gracias.